¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, llegó el momento, ya están aquí los octavos de la Champions y voy a hacer mi pronóstico de quién creo que va a pasar a los cuartos. Vamos a comentarlo. Bueno, pues como sabéis, estos octavos de la Champions, el sorteo que se hizo en su día dejó auténticos partidazos. Empezamos esta noche nada más y nada menos que con un PSG-Bayern. Voy a decir el pronóstico de quién creo que pasará, no el resultado exacto de cada partido porque si no esto sería eterno y aparte aburridísimo. Entonces voy a decir quién creo que se va a clasificar independientemente de que luego sabéis que hay partido de vuelta. Pero bueno, creo que tengo todos bastante claros menos dos. Dos de los partidos son los que más dudo, pero el resto lo tengo todo bastante claro. Empezamos, como digo, con ese partidazo de PSG. Bayern aquí me puede muchísimo más el sentimiento y el corazón que la cabeza. Es verdad que creo que el Bayern tiene mejor equipo que el PSG, que el PSG está pasando por un momento complicado, con Messi y Mbappé volviendo de una lesión y con un Neymar que está dinamitando el vestuario, ya sabéis, con broncas, con discusiones varias. Entonces, bueno, creo que el Bayern es un equipo más hecho. Creo que está, incluso a pesar de la huida de Lewandowski, creo que el Bayern es un equipo mejor. Y todo ello sumado a mi corazón y a mi sentimiento, pues hoy, como comprenderéis, soy más alemana que las salchichas de Frankfurt. Así que voy a decir que pasa el Bayern de Múnich, que pase, que el PSG queda eliminado en estos octavos de la Champions. Vamos con ese Milan Tottenham, que también se juega esta noche. Es verdad que es la vuelta del Milan a esta competición, la vuelta del Milan a la Champions, después de estar un porrón de años sin aparecer por aquí. Esta vez han logrado clasificarse y han tenido, pues, esa plaza para disputar estos octavos. Pero, a pesar de eso, están haciendo una temporada bastante mala. Están bastante mal en Italia. Y, aunque el Tottenham es verdad que está irregular, porque hay partidos que parece que está muy bien, otros parece que está muy mal, un poco como el Madrid. Creo que está mejor, que en líneas generales es un equipo más estable. Y voy a decir que pasa el Tottenham a esos cuartos de la Champions. Mi pronóstico es que pasa el Tottenham. Siguiente partido, Brujas-Benfica. Bueno, creo que el Benfica es superior. Además, el Brujas está bastante mal en la Liga Belga. Y es que el Benfica, me parece que tiene un equipazo, creo que van a conseguir clasificarse también para esos cuartos de final. Creo que voy a decir el Benfica. Siguiente partido, Dortmund-Chelsea. Ojo, por cierto, porque pita Gilmanzano. Este bolsa de Dortmund-Chelsea. Así que puede pasar cualquier cosa. Pero, bueno, en líneas generales, creo que el Chelsea es mejor equipo. Creo que el Chelsea tiene mejor plantilla. Pero, es verdad que esta temporada está bastante mal. Esta temporada el Chelsea no está al nivel que nos tienen acostumbrados los últimos años. El Dortmund, por su parte, no está haciendo una mala temporada en Alemania. Entonces, como creo que tiene que haber alguna sorpresa, como creo que alguien tiene que dar un poco la campanada, voy a decir que va a pasar el Dortmund. Y que el Chelsea va a caer eliminado. Va a ser una de las grandes sorpresas de estos octavos de la Champions. Que el Chelsea queda eliminado por el Borussia Dortmund. Vale, siguiente partido, Liverpool-Real Madrid. Aquí no tengo ninguna duda. Confío muchísimo en que el Real Madrid va a pasar esta eliminatoria. Se va a clasificar. No va a ser fácil. Incluso, a pesar de que el Liverpool no está en su mejor temporada. De hecho, está haciendo una mala temporada. Ni muchísimo menos es el Liverpool de hace dos o tres años. Pero, creo que el Madrid va a superar esta clasificación. Incluso a pesar de las ansias de revancha del Liverpool. Porque sé que tendrán muchísimas. Sobre todo después de haberles ganado la final. Después de que si quisieron vengan en su momento, no pudieron. Luego, si quisieron volver a vengar, tampoco pudieron. A pesar de la extra motivación que van a tener los jugadores. De esa sed de venganza. Y de que, bueno, pues seguro que van a poner y a echar los restos de todo lo que tengan para esa clasificación. A pesar de todo, creo que el Madrid debería poder clasificarse. Debería poder estar en cuartos. Y, por supuesto, confío muchísimo en esa clasificación. Así que diría que pasa el Madrid a cuartos. Luego tenemos un Eintracht de Frankfurt-Napoli. Aquí no tengo ninguna duda tampoco. Bueno, no tengo ninguna duda a priori. Porque es verdad que, bueno, pues el Eintracht de Frankfurt ha demostrado de lo que es capaz. Pero el Napoli está haciendo una temporada... O sea, increíble. Está haciendo un temporadón. Así que creo que va a pasar el Nápoles a esos cuartos de final de la Champions. Leipzig-City. También creo que está la balanza bastante decantada a favor del City. Es un equipo mucho mejor. Es un equipo mucho más potente. El Leipzig compite muy bien. Eso lo sabemos de buena mano. Pero a pesar de todo, a pesar de lo bien que puedan competir. A pesar de que sean duros como ellos solos. El City tiene una calidad. Unos jugadores que simplemente con que uno de ellos tenga el día, pues va a haber poco que hacer. Así que voy a decir que va a pasar el City. Y por último tenemos ese Inter de Milán-Porto. Que aquí creo que es de los más igualados que hay. Si no el más igualado. De los partidos más igualados que hay. Prácticamente los dos están a la par. Voy a decir que pasa el Porto. Voy a decir que pasa el Porto. Porque aunque son dos equipos muy duros y que compiten bien los dos. Pues no lo sé. Porque me nace así. Me nace decir que el Porto se va a clasificar. No sé deciros. O sea, el Inter por su lado no está haciendo mal la temporada. El Porto por su lado tampoco. Cuando se han enfrentado entre sí. No es que haya una diferencia bestial en cuanto a victorias a favor de uno o de otro. Como digo, es que creo que va a estar bastante igualado. El Inter ha sido capaz de conseguir grandes resultados en las últimas ediciones de la Champions. El Oporto también. Así que por decantarme por alguno de ellos. Voy a decir el Porto también. Yo creo que porque me tira un poquito el corazón. Porque adoro la ciudad de Oporto. Así que por ello pues digo Porto. Bueno, pues hasta aquí el pronóstico. La verdad que es un vídeo que no lo había hecho hasta ahora. Y me gusta bastante. Porque no sé. Es divertido, ¿no? Luego ver que se acierta, que no se acierta. La verdad que los pronósticos del Mundial fueron bastante desastrosos. Espero acertar en este todos. Sobre todo el Real Madrid. Sobre todo ese pronóstico del Liverpool-Real Madrid. Donde creo firmemente que va a pasar el Madrid. Y sobre todo también, ¿por qué no decirlo? El pronóstico del Bayern-PSG. Quiero que pase el Bayern. No quiero que pase el PSG. No, sabéis que no, bueno, como madridista buena que soy. Pues al PSG quiero que esté lejos. Que no gane. Que no triunfe. Lo siento muchísimo. Pero no hay buena relación. Y por lo tanto, pues espero que se cumpla todo el pronóstico. Pero especialmente estos dos resultados. Por supuesto. Antes del partido del Madrid. Haremos la previa. Ya diré el pronóstico de los resultados. Que espero en el partido de ida y en el partido de vuelta. Pero bueno. Ya que he dicho que esto es un pronóstico de quién pasará. Y no tanto de los resultados que va a haber en cada partido concreto. Porque si no, se haría eterno. Y ahora me gustaría que me dejarais en los comentarios el pronóstico vuestro. ¿Quién pensáis que va a clasificarse para esos cuartos de la Champions? ¿Y quién queréis que se clasifique? Porque ya sabéis que, bueno, pues muchas veces no es lo mismo lo que queremos que lo que creemos que va a pasar. ¿Quién creéis que se va a clasificar? ¿Qué esperáis de los partidos? ¿Qué esperáis del partidazo de esta noche? ¿De esa clasificación entre Real Madrid y Liverpool? Si creéis que va a haber alguna sorpresa. ¿Quién va a dar la campanada? ¿Qué equipo se va a colar ahí contra todo pronóstico? Bueno, como siempre, dejádmelo todo en los comentarios. Y por supuesto, dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.